Gloria La palabra gloria Porque hacia tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llama gloria 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 Guárdate en el aire Gloria Guárdate en el cielo Gloria Quémame tu fuego Gloria Húndame la nieve Gloria Te cogerá mi pecho Gloria Te espero gloria Gloria Campo de sonrisa Gloria Agua del desierto Gloria Corazón aventura Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho De jardín y de mi presente Te espero gloria ¡Golera ficou el día! Gloria 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 Entra, hormiga en su pecho, herenura provocando, y hago sombra en el techo, besando en gloria. Gloria, gloria, cuáltate en el cielo, gloria, cuáltate en el cielo, gloria, quema que no puedo. Gloria, cúndame la nieve, te coge el antiguo, te espero gloria, gloria, campo de solita, agua del desierto, corazón abierto, aventura de mi mente.